coleccionistatípico.com Yo soy el hombre más guapo Que la tierra puede dar Yo no hay cosa de pelear Yo peleo ante tus sacos Hay gente que llora muchacho Que esa condición me sigue Gana Dios que me obligue A dejar esa manía Porque eso no es culpa mía Que hay usted que me persigue ¡Vamos allá! Hace que lo quiero Hace que me gusta Así, así ¡Ay! ¡Pim, pim! ¡Oye, alegro, güey! ¡Ay, para que esto es! ¡Pim, pim! ¡Pedro Franco! A nana tiene un regalo A cualquier hombre valiente Que venga aquí de repente Con un no me ha carenado Y se la teste de malo Así la suerte te sigue Con eso amigo te diga No vayas por las portillas Porque eso no es culpa mía Que hay usted que me persigue ¡Quítale! ¡Alto más alo de mí! ¡Alto más alo de mí! ¡Ay! Yo una vez tenía una novia, yo tenía una novia más linda que una mentira Le rompí cuatro costillas por venirme con historia Pero acá para una cosa transitoria, pero si acaso te afliges No hagas caso a lo que dije, y vaya a formar porfía Porque suene culpa mía, que hay usted que me persigue ¡Ocho renglón! Pega tu chichi, uchi-chi-chi Pega tu chichi, uchi-chi-chi Pega tu chichi, uchi-chi-chi Pega tu chichi, uchi-chi-chi Pero pégate un poquito, eso no es nada Pero que nada, pero que nada ¡Ay, Junior Cabrera! ¡Oh, oh! ¡Entrega! Yo una vez tenía un hermano, que según él me contó Que la cara te tapó en la forma de tus dos manos ¡Ay, pero como eres tan malo! Esto no te desanimes Oye, guardi Sigue tus amores, sigue Hasta que te dé una trulla Porque eso no es culpa tuya Que hay usted que te persigue ¡Ay, sí! ¡Iguien va a trabajar! ¡César Gutiérrez! ¡Go! Y no tiene miedo, se va ¡Ese va, ese va! ¡Y! Oye, qué rico, mamá ¡Ay, Junior Cabrera! ¡Entra! ¡Ay, Junior Cabrera! 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 ¡Corre con mucha fuerza! ¡Ah! ¡Mucha fuerza ahí, ahí Pagán! ¡Ahí! ¡Cambio, cambio! Llegate un fin